Os presentamos nuestra escuela y cómo disfrutan los niños en Escola Infantil Verge des Liris a través del aprendizaje significativo. Nuestra finalidad es dar una educación coherente y de calidad basándonos en la pedagogía del cariño, la atención individualizada y la información diaria a las familias. Escola Infantil Verge des Liris es una escuela preparada para el futuro de tu hijo. Te esperamos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Ven a Escola Infantil Verge des Liris este sábado 26 de abril de 12 a 2 de la tarde todos los días desde las 12 y cuarto hasta la una o los jueves de 5 a 7 y media de la tarde. Nuestro teléfono el 96554 1534 y estamos en el Camí 22.